bienvenidos nuevamente a crítica de medios 2020 transmitiendo desde berlín esta crítica de medios es sobre el bus de dos pisos que es un bus que en berlín que tiene una capacidad yo no sé cómo ahí está pasando otra vez es el bus de dos pisos en berlín en la ruta m29 de bus por el distrito de cruzberg que ya habíamos reportado alguna vez entonces me dicen el segundo piso porque nunca había montado les voy a mostrar y ya esta crítica pues como que lo único que nos muestra es que la ciudad tiene muchas opciones de transporte trenes todo tipo de tranvía bicicletas patinetas eléctricas patinetas normal buses normales y buses de los pisos disfrutemos y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!